El último láser para depilación definitiva Doctora, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. En los medios nacionales e internacionales se habla de el último láser para depilación definitiva y es un tema que a todas nosotras nos interesa. Se habla de el equipo Candela. Eso ya lo tienen ustedes aquí y ¿cómo es el tratamiento? Sí, nosotros estamos usando el láser Candela ya desde el año pasado, cerca del mes de abril que lo estamos usando. Es como bien decía, lo último que está usando en depilación porque tiene varias ventajas sobre los demás métodos. Con el láser Candela, que técnicamente es un láser de Alejandrita, tiene muchas ventajas. Primero, una de las ventajas más importantes del equipo es que son poca cantidad de sesiones que se necesitan para lograr la eliminación del vello. Son en promedio, a nivel corporal, aproximadamente 5 sesiones y lo que son las zonas faciales en rostro, aproximadamente 8 sesiones. Las sesiones se hacen cada 45 días, es decir, cada un mes y medio o cuando haya vello. Quizá en las últimas sesiones el pelo cada vez va a ir disminuyendo y se va a ir debilitando. Y quizá después de la tercera, cuarta sesión, a los 45 días ya no tienen pelo. Entonces es importante que la paciente espere de última dos meses o cuando vuelva a salir el pelo para hacerse la depilación. Otra de las ventajas que es muy importante del Candela es que trabaja sobre los pelos finitos y vellos rubios, que quizá otros métodos de depilación, como luz pulsada u otros láser, no llegan a reconocer el vello rubio. Este tipo de láser, como es mucho más específico de pelo, de la melanina, llega a reconocer los vellos más claritos, que es el vello más difícil de sacar. Pero bueno, básicamente las ventajas de este método es que son poca cantidad de sesiones que se requieren, que elimina vello clarito y vello fino. No elimina cana, ningún método de depilación definitiva va a eliminar cana, porque es vello sin color. Y algo que es muy importante también es que prácticamente no duele porque viene con un sistema de refrigeración que uno lo que va a sentir es que sale un gas frío, que es el gas criógeno, e inmediatamente después sale el disparo láser. Entonces la paciente va a sentir una mezcla de sensación frío-calor en cuestión de milisegundos, pero no va a provocar dolor. Al tener este sistema de refrigeración, el mismo equipo, no va a utilizar gel, que eso va a hacer también la sesión mucho más rápida y también un poco más higiénica. Entre sesión y sesión, hay que mantenerse con maquinita tipo Gillette o con crema depilatoria, es decir, con métodos que corten el pelo y no que lo arranquen. Eso es igual en todos los métodos de depilación definitiva, porque los lásers de depilación definitiva lo que van a hacer es trabajar sobre la raíz del pelo y si uno trabaja con pincita o crema depilatoria o las maquinitas eléctricas, eso lo sacan de raíz y nosotros queremos que uno venga a la sesión con la raíz del pelo. Es decir, uno si quiere empezar el tratamiento de depilación definitiva, tiene que suspender por 20 días aproximadamente todo lo que es cera, maquinita eléctrica y pincita. Tiene que estar 20 días sin eso. Puede usar, es decir, debe usar Gillette o crema depilatoria y después durante todo el tratamiento se va a mantener con eso. A la sesión hay que venir sin pelo, es decir, la paciente o el paciente se tiene que afectar ese mismo día o el día anterior, pero tiene que venir sin pelo y se trabaja toda el área. Las áreas que se pueden trabajar con el candela básicamente es todo el cuerpo. Trabajamos rostro excepto la zona de las cejas porque muy cerquita del ojo no lo pasamos, pero se puede trabajar todo el rostro, parte del pecho, abdomen, sobre todo en los hombres se depilan mucho lo que es pecho, abdomen y espalda también, brazos, pierna entera, cavado, todas las áreas que esté uno acostumbrado a depilarse. ¿Tiene desventajas? No, quizás si uno habla de desventajas, sí, pieles que son muy, muy, muy oscuras, cuesta más sacar el pelo porque hay que trabajar más suave, y es un método que no se puede usar con la piel bronceada. Bueno, entonces hablamos de una época ideal para hacerse el tratamiento. Sí, esta es una época ideal para hacer el tratamiento justamente porque estamos en invierno, pero lo que es importante no es tanto la estación del año, sino el bronceado en la piel. Hay mucha gente que ahora en invierno va a tomar sola afuera, bueno, si uno viene con la piel bronceada hay que esperar un mes a que se vaya el bronceado y después reiniciar el tratamiento con el láser. Bien, ¿este láser sirve para algún otro tipo de tratamiento? Sí, nosotros principalmente lo usamos para depilación, pero tiene dos grandes usos que son muy importantes y tiene tratamientos muy efectivos. Uno es lo que son las manchas de sol. Nosotros estamos haciendo el tratamiento con el candela en todo el rostro para tratar esas pieles que tienen mucha cantidad de manchas solares. También se pueden trabajar lo que son las pecas. Podemos trabajar, como te decía recién, al trabajar grandes zonas, podemos trabajar lo que es el rejuvenecimiento del pecho. El pecho también va acumulando la radiación del sol, va acumulando manchas. A veces uno presta más atención a lo que es el rostro, pero también podemos trabajar lo que es el pecho, podemos trabajar las manos. A veces en pacientes de edad más avanzada que tienen mucho daño en las piernas, también podemos trabajar lo que son manchas en las piernas. Y otro uso muy importante también que se le está dando es para las lesiones vasculares. Es decir, para lesiones como las telangiectasias en la rosácea, como nevorubí, como hemangiomas. Todo ese tipo de lesiones vasculares se pueden trabajar con el candela. Y se requieren, dentro de todo, poca cantidad de sesiones, porque estamos hablando que para lesiones vasculares aproximadamente son tres sesiones, una sesión al mes o cada 45 días también. Y para lo que son manchas, hacemos una o dos sesiones, dependiendo la cantidad de manchas que tenga la paciente. Sí, es común por ahí ver personas mayores que en la nariz o alrededor de la nariz tienen esas telangiectasias. Ahora, esas personas que tienen esas manchas casi violetas en la cara, que son de nacimiento, ¿eso se puede sacar? Primero hay que hacer un diagnóstico de qué tipo de manchas. Si son manchas, como vos decís, supongo que vos estás refiriéndote a lo que son los hemangiomas, se pueden trabajar, hay que ver el tamaño que tiene el hemangioma, la zona donde está alojada en el rostro, pero se puede trabajar tranquilamente. Si no, va a llevar más cantidad de sesiones. Va a provocar el aclaramiento importante de la mancha. Pero primero hay que tener la evaluación. Bien, doctora Tesler, muchas gracias. Muchas gracias a vos.